Aquí es bonito el juego. 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 Está súper oscuro todo. Aquí es bonito el juego. 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 Hacen ratas. Meh. Hello. ¡Vamos! 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 ¿Sabes que casi puedes ir donde quieras? No, por aquí no, que bajes. Por aquí no. Aquí. ¿Han visto un ser van ahí arriba? ¿Cuidó? Ah, el cubito. Rompiendo cosas. Este es el sueño de todo gato. Este, este es el sueño de todo gato. Todo, todo. Toma por culo. Todo, venga. Todo, todo. ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. Cuidado los cristales. No, 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 no. Jejejeje. Dale, dale. Hay que arañarlo todo aquí. Esta también me va. Jejejeje. Agüita. Qué mal. ¿Están short? Guau Ahí brillan cosas Un monoide Lo han matado Lo mataste El gato rematado El gato rematado Los mensajes clarísimos Run gatito run No, 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 no No, 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 no Hostias, que montón Veme, veme Toma, un torculo Dos pulgas Dos pulgas